Parece que hasta cantando cualquier chapuza suena mejor, ¿no, David? Claro, yo así amenizas a la gente, ¿no? Con tanto pom, pom, pom en los golpes y eso, pues le van a ir metiendo una cancioncita. Creía que me ibas a decir que tú lo de las chapuzas no... Que tú lo de las chapuzas no lo hacías, creía que ibas a decir. Las chapuzas no... Bueno, las chapuzas yo es que hacía obras... Obras grandes, yo en las casas nada más que pintar la casa de mi abuela. Ah. Que eso, pero si iba yo el fin de semana para hacerle a un favor. Pero que está muy bien esto de cantar, esto hay que patentarlo, ¿eh? Esta idea. Buenas noches, Laura. Mira, ¿sabes cuánto se pagaría en la reventa por estar sentada tan cerca de David Bustamante? No quiero ni pensarlo. Esta noche hablaremos de que irse de vacaciones no tiene que ser obligatoriamente un buen plan. Ah, ya, te refieres a cuando te marchas a esquiar y vuelves en muletas y con una radiografía entre los dientes. No, voy a hablar de vacaciones en familia. Algo que algunos ya una vez pasada la tierna infancia desearían evitar a toda costa. David, ¿tú eres de estos o de los que les gusta irse de vacaciones con su familia? Me encanta ir de vacaciones con la familia. O sea, creo que no hay mejor plan. Por lo menos yo me llevo muy bien con toda la familia, así que me gusta eso. Una cosa está clara y es que la ilusión de los padres en estos casos suele ser igual de grande que la indiferencia que tienen los hijos. Por fin, ya estamos en París. Venga hijo, trae el equipaje. Qué ilusión, Anson. Una semana en París los tres juntos. Qué humillante. 31 años y viajando con mis aitas. Porque no he visto París, que si no... Bueno, por eso y porque me pagan el viaje, claro. Has hecho bien en venir con nosotros. Tu padre es el único en la familia que sabe francés. Me parece que se te ha olvidado un poco el francés, ¿eh? Anda, déjame a mí. Nosotros, familia Urrutia, querer habitación. Amma, por mucho que hables lento no te va a entender. Tienes razón, hijo, que tonta soy. También hay que hablar alto. Nosotros, familia Urrutia, querer habitación. Joder, esto no puede ser más humillante. Bonjour, les llevo ya las maletas y os pegamos a su pareja. No, he venido solo con mis padres. ¿Y? Síganme, si me plé. Pues ya estamos. Pedazo habitación, ¿eh? ¿Y la mía? No, hijo. Vamos a dormir los tres juntos. Como cuando eres un bebé. David, seguro que tú te has visto en la misma situación en alguna ocasión. Porque con tantas seguidoras, ¿no te han ofrecido nunca compartir habitación? Eh, no. ¡Uh! No, nunca, nunca, de verdad. No, es que lo he pensado, pero no, nunca, nunca nadie me ha ofrecido eso, no. ¿Cuáles son las vacaciones ideales de David Bustamante? ¿Playas desiertas, montañas desiertas, ciudades desiertas? Depende para cuándo. En verano me gusta el sol. Ah. Y la Navidad, me gusta tener frío en Navidad. Y me gusta ver nieve y me gusta, o por lo menos, no sé, sentir el frío. No me gustaría irme unas Navidades al Caribe. Pero, pero, rodeado de gente o un poco... Rodeado de gente, de toda la familia, primos, tíos, abuelos, hermanos, la mujer, el cuñado, la sobrina, todo el mundo. Madre mía. Y... Y...